hola gente como les va bienvenidos a mi canal soy jesús amaya seguimos acá en mc electronics en la casa de música de luis hernández probando guitarras en este caso acústica de llamas que no habíamos probado ninguna guitarra acústica este es el modelo uno de los más conocidos de llamas que es la apx apx se conoce porque por la forma de la caja que tiene tanto en guitarras acústicas como en guitarras clásicas con cuerda de nylon las apx siempre es la característica principal de la marca es el cuerpo si ven que no responde a un cuerpo jumbo a un cuerpo drag nox son medidas específicas de un diseño de yamaha para este tipo de guitarras que ellos le llaman apx puede ser cuerda de nylon o de acero pero en este caso es cuerda de acero es el modelo apx 700 si la tapa pueden apreciarla es de pisea esa es la madera pisea así después tiene un sambras el que sería un sombre adito así en la terminación digamos de la pintura miren qué lindo detalle la boca ven son tres maderas que están las tres así puesta una al lado del otro tienen una es hermoso el puente podemos apreciar que es de madera siempre con la inclinación debida para que la afinación en todas las cuerdas y en todos los casilleros sea precisa puente de madera siempre yamaha la característica tiene que lo hace recto de este lado y después le hace una curva desde allá otros suelen ser el revés puente en el curva de eso son terminaciones y lo que sí que son chiquitos los puentes y mientras más chicos por ahí es como que se concentra más en la presión de la vibración y después se desparrama en toda esta parte que es larga de la caja acá inclusive le pasamos la mano y podemos sentir en esta parte como las costillas por dentro se llegan a sentir un poquito bueno qué más tiene tenemos nato en el fondo ven que el nato es como si fuera una onda una muy similar al caoba sería así nato o tan le suelen decir también que es en el fondo y en los aros si es una hermosa caja las llamas que tiene después que tenemos bueno el mástil palo de rosa no esto también sería nato si y palo de rosa en el diapasón los clavijeros tienen así unos detalles en nácar ven en los casilleros 3 5 7 9 12 15 donde suelen tener todas las guitarras tenemos 15 17 19 20 21 22 casilleros y un 23 bien agudo si los clavijeros también en yamaha son son propios de la marca si se le pala es una linda pala de yamaha si pueden apreciarla ahí que más tenemos en el sistema el pre amplificador es también de la marca si graves medios agudos afinador volumen y un control de medios si vamos a probar un poquito amplificada como suena otra cosa yamaha fue una hora que me acuerdo una de las primeras marcas que empezó a implementar la pila o sea la batería alejada del micrófono en la batería se coloca acá casi todas las marcas en los primeros momentos venían siempre dentro del mismo equipo yamaha lo empezó a separar por una cuestión de seguridad a veces que si se sulfata es más fácil que se cambie solamente eso y no arruinar todo el equipo si por eso es cuestión de seguridad yamaha fue los primeros que empezaron a separar la batería de todo el equipo acá tenemos el equipo y acá tenemos donde va la batería si y después tenemos la salida que sería el micrófono que va acá si no tiene salida canon si porque son modelos de los ya en los años 90 ya venían las apx o sea que son fieles ellos a mantener acá la tenemos amplificada excelente sonido tengo todo en graves medios agudos en cero vamos a darle más agudos no sé qué más podemos decir unas excelentes guitarras van todas las apx a mí me gustaba mucho la apx 10 que venía el modelo apx 10 que era para cuerdas de nylon era comodísimo excelente y competía palo y palo con las tacamine que venían también quieren las de cuerdas de nylon si son modelos que salieron a competir con en el sistema de guitarras de guitarras clásicas cuerdas de nylon así que gente altamente recomendable juan carlos baglieto sabemos que toda la vida usó apx de yamaha color más rojita más azul pero dentro de la gama es excelente fabricación excelente construcción y yamaha no solamente hace motos hace excelente guitarra muchísimas gracias nos veremos en otro tutorial